Corazón, corazón, mi canción te recuerda Luego de la traición, tu ilusión se desvela Canta corazón en tu trinche, tiembla de emoción en primavera Aprende a olvidar, basta de llorar Vuelve corazón a tu pradero Corazón, corazón, no hay razón que te pueda Te quedaste sin voz, esperando que vuelva Corazón, corazón, yo quisiera ayudarte Junto a todo mi amor para poder cantarte Canta corazón en tu trinchera Mira cómo cambia la marea Aprende a curar, sale a respirar Vuelve corazón a tu pradero Canta corazón en tu trinche, tiembla de emoción en tu trinche Canta corazón en tu trinche, tiembla de emoción en tu trinche Corazón, corazón, no hay temor Para el hombre que ama Para el hombre que ama Si desnudo está el sol, deja que arda en tu pan Corazón en tu trinche, tiembla de emoción en tu trinche Corazón, corazón, por favor Sale a flote enseguida Te perdí por error, pero yo te quería Canta corazón en tu trinche, tiembla de emoción en tu trinche Canta corazón en tu trinche, trä�� tu trinche Corazón, corazón, no hay temor Canta corazón en tu noche, tiembla de emoción en primera vez Aprende a olvidar, basta de llorar, vuelve corazón a tu pradera Aprende a olvidar, basta de llorar, basta de llorar